Bueno, esta presentación vamos a abordar un poco conceptos de gestión sostenible con respecto a las aguas lluvias, en particular en el entorno urbano y pues el impacto que estas tienen también sobre los cuerpos hídricos. Bueno, el tema de la precipitación más en los países de nosotros tropicales pues es bastante frecuente con bastante impacto, entonces es clave tener una estrategia de gestión apropiada para manejar este tipo de agua residual que se ha convertido también en las aguas lluvias. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos las aguas lluvias y las podemos ver en dos escalas. En una primera escala a nivel de vivienda, ¿sí? Esta agua, por ejemplo, genera muy buena calidad si se recoge, si se utiliza para usos, por ejemplo, no potables. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, acá en la universidad varios estudios de monitoreo y la calidad es bastante buena si se recoge a nivel de cubierta. Y las otras aguas que tenemos a nivel pluvial pues van a ser las aguas de drenaje, ¿sí? Que es todo el escurrimiento superficial que se nos da por las calles. Entonces, en esto también nosotros podemos ver diferentes enfoques de planificación desde la unidad básica en el hogar, el barrio y el nivel de ciudad. Ok, entonces, algo complejo es que el urbanismo se ha venido promoviendo con mucha impermeabilización. Entonces, el concepto anterior era queremos sacar el agua lo más pronto posible, queremos mantener las áreas urbanas secas o, digamos, libre de cualquier tipo de inundación, que por supuesto, pues esto es parte de la gestión del riesgo, pero por ese facilismo en el que se ha incurrido de impermeabilizar para hacer más calles, para tener menos zonas verdes que mantener, esto ha generado un impacto muy grande. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel de cuánto infiltra y cuánto escurre y cómo hacemos los cambios de la composición del suelo y por ende de los fenómenos de escorrentía, vamos a encontrar lo siguiente. En un terreno que está sin intervenir, gran porcentaje o gran volumen de la precipitación va a infiltrar, ¿sí? Y esa se va a soltar poco a poco en el tiempo, mientras menores son los volúmenes que van a escurrir y que va a depender mucho, pues, de la saturación y de la pendiente del suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos la morfología de este suelo y generamos espacios como estos con demasiada impermeabilización? Entonces, cambiamos totalmente el modelo de infiltración y entonces menos cantidad de agua infiltra y más volumen de agua va a escurrir superficialmente. Entonces, si nosotros esto lo vemos en un gráfico en el tiempo, tenemos aquí el caudal, este es el lietograma de precipitación y nosotros vamos a tener que en una zona natural, como la que habíamos colocado en este dibujo, esta curva tiene un pico menos marcado y por la infiltración que va en el suelo, esto se va soltando como poco a poco en el tiempo. Entonces, es una curva menos pronunciada en un suelo natural. ¿Qué pasa para esta misma precipitación? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un suelo urbano? Este modelo lo cambiamos, entonces, el tiempo de concentración y este tiempo pico lo reducimos. Entonces, tengo en muy corto tiempo un pico muy grande de caudal, que si no tengo la infraestructura apropiada, pues voy a tener inundaciones, pero el impacto es que estoy generando, o sea, modificando las condiciones hidrológicas, estoy generando una descarga muy grande en muy corto tiempo. ¿Sí? Entonces, esto a nivel de calidad también, ¿qué impacto tiene? Y de gestión, entonces, si no tenemos la capacidad de soportar estos altos picos, vamos a tener fenómenos de inundación y que ahora, pues con los fenómenos de cambio climático, tenemos lluvias muy intensas en cortos tiempos y tenemos este tipo de problema. Y aunado, tenemos que la calidad de esta escorrentía, pues no es una buena calidad, porque se va a arrastrar todos los sólidos y todo el material que está depositado en calles. Hay un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de primer lavado, que es la lluvia que hay después de un largo periodo seco. Entonces, ese primer lavado hace referencia a que se sube mucho la cantidad de sólidos porque se está generando un fenómeno de lavado de las superficies. A diferencia de que cuando ha llovido de manera frecuente, pues como está el suelo un poco más lavado o las calles un poco más lavadas, la calidad es menos impactante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las lluvias a nivel de drenaje no son de buena calidad y generan altos picos de sólidos y también de DBO y también de muchos otros parámetros. Hay muchos estudios alrededor de esto. Y es importante, entonces, la gestión de las aguas pluviales, que normalmente las disponemos directamente en los cuerpos receptores, pero que ellos también están impactando la calidad. Entonces, frente a esta problemática y a este enfoque convencional de transportar el agua de lluvia lo más rápido posible fuera del área, hay un enfoque más sostenible y se ha denominado los sistemas de drenaje sostenible o sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, ¿qué es esto? Son técnicas o medidas de control que se utilizan para gestionar, como hemos mencionado, tanto la cantidad y mejorar la calidad de las aguas pluviales, siendo en la mayoría un poco más económico. Y más si lo vemos en un horizonte del proyecto. Entonces, esta gestión va a tener también medidas estructurales y no estructurales. Entonces, las no estructurales, pues, están muy orientadas a la planificación y la educación, como el control de la impermeabilización, la educación, la reducción del uso de los contaminantes, hasta, por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos incluyen esto, la limpieza frecuente de las calles, y medidas estructurales que se agrupan en tres grandes grupos, en almacenamientos y lagunas, en superficies permeables y drenes y tanjas filtrantes. Entonces, almacenamientos y lagunas, como su nombre lo dice, son sistemas que me almacenan esos picos de caudal, entonces, me retienen y también, pues, se van a dar ahí procesos de sedimentación, y entre esos tenemos los humedales, que son muy parecidos a los que vimos en aguas residuales, o que son como lagunas, los techos verdes, que ahora, pues, también son bastante populares a nivel de arquitectura, también por el tema de control de temperaturas, sistemas de detención, que son zonas, por ejemplo, parques o áreas que me puedan servir como tanques, digamos, como tanques de almacenamiento, las lagunas, lagunas de retención, los tanques de sedimentación, entonces, esto me contribuye a regular tanto cantidad como calidad. A nivel de superficies permeables, entonces, como hablábamos hace un rato, como la impermeabilización es tan alta, lo que se busca es lo contrario, generar infiltración en suelo, entonces, también hay mucho trabajo alrededor de este tema, como los pavimentos porosos y los drenes filtrantes. Y, a nivel de los laterales, drenes y zanjas filtrantes. Entonces, hay zanjas de infiltración y zanjas verdes. Digamos que este es un abanico grande de opciones que va a depender del nivel de planificación y trabajan uno integrado o en engranaje con los otros. Entonces, voy a mostrarles un poquito ejemplos de esto. Entonces, los pavimentos porosos pueden ser, por ejemplo, los adoquines que ahora promueven infiltración. Por aquí tenía, por ejemplo, también este ejemplo. Ya les, este. Ahora se está trabajando mucho concretos permeables, que entonces lo que me promueven es la infiltración en el suelo. Entonces, bueno, van a ver unas características de la estructura de la vida, en base y subbase, que me va a cambiar. Pero, entonces, lo que yo busco no es tanto esa promoción de las correntías, sino la infiltración en sitio. Estas zanjas de infiltración o drenes filtrantes, entonces, miren que son espacios donde yo también puedo transportar y dejar de devolver todo en concreto, sino promover infiltración en sitio. Estos son los techos verdes, los humedales, y las lagunas o sistemas de detención en general. Entonces, es cambiar, pues, un poco estos modelos lineales, sólidos en concreto, por unos modelos en más armonía con el ambiente. Ok, miren, por ejemplo, aquí en las zonas verdes, estos son los drenes filtrantes. Se trabajan mucho, por ejemplo, a niveles de vida. Entonces, estábamos hablando, pues, que estos drenes filtrantes, entonces, también van a ser estructuras de transporte, pero también que promueven infiltración del agua en el sitio. Y, por ejemplo, en sectores centrales, los humedales, los zanjas de infiltración, que también me pueden promover almacenamiento e infiltración en el sitio. Y, ya excesos, y ya los puedo combinar con los sistemas estructurales convencionales de alcantarillado que hemos mencionado. Miren, por ejemplo, aquí estas zanjas verdes. Entonces, es pasar un poco del concepto de poner todo en concreto, todo impermeabilizado, y generar una infraestructura verde que me promueva un espacio paisajístico mejor, y de control de calidad y de cantidad de agua. Bueno, muchísimas gracias.